Hola a todos, yo soy Lava Alcántara, estamos aquí en Latina Dynamite con la maravillosa, súper, súper talentosa, además, actriz, cantante, triple thread, baila, o sea, esta niña de todo, Ana Isabel, que, o sea, llevo ya más de 12 años de carrera desde que comencé bien jovencita en mi país, Puerto Rico, después me mudé a Miami, y desde que llegué a Nueva York hace tres años he estado más enfocada en lo que es la actuación, aunque mucha gente me conoce más que todo por la música, porque tuve un momento muy grande en la música cuando gané un reality show que se llamaba Viva el Sueño, y saqué Marco Chiri Nacho, Cristian Castro, acabo de llegar de filmar una película que se llama Imprisoned, Laurence Fishburne de Matrix, está John Hurd, Juan Pablo Rava, Juana Acosta, estoy súper emocionada porque mis fans y mis seguidores me han dicho como que ha dejado la música, llevan tres, cuatro años que no me sacan nada, y venimos con un tema que se llama Química que ya sale el próximo mes, así que estoy súper emocionada por este lanzamiento, ese video viene on fire, on fire, es que tú y yo tenemos química, química, esa forma que me ves a baila y esto me provoca, química, química, y es que a mí me gusta lo que tú me das, química, química, cuando tenía apenas 17 años tuve la gran oportunidad de ser bailarina de Fonsi, pero con Fonsi fue con quien hice una relación más duradera, en mi acuerdo estábamos en El Salvador, íbamos en la guagua, de camino al hotel, y los demás bailarines le dicen Fonsi, tú sabes que Ana canta, y él, a ver, cántame algo ahí, le canté un pedacito y él se quedó como que wow, como que de verdad ella canta, y me llama y me dice, Ana, no voy a tener corista por un mes, no me friegue, quiere ser mejorista, y yo, 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 le quiero cállala, ahhh, tenemos una excelente relación, de verdad que donde quiera que yo como hoy siempre lo menciono con orgullo y agradecimiento porque fue una persona que creyó mucho en mí y que, que me abrió puertas. Alguien con quien te mueres por estar en un escenario con esa persona y hacer una canción, un dúo, ¿quién sería? Beyonce. Pero si me dices un artista con el que quiera hacer un dúo y no lo haya hecho, Mark Anthony, el otro es Nicky Jam. ¿Tu grosería favorita? Nosotros los puertorriqueños tenemos puñe... ¡Puñeba! ¿Qué quieres estar haciendo en 5 años? Bueno, ya, creo que en 5 años ya voy a estar en una serie de televisión americana exitosa como personaje regular, un personaje regular en una serie americana, ese es mi plan, creo que, creo que ya voy a haber tenido definitivamente mi disco super exitoso ahí, de viajar con él, mis sencillos y todo, que estén las primeras posiciones de Billboard, que vayamos a los Grammys. ¡Total! ¡Puñeba! 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 Perfecto plan para Ana Isabel un domingo. Es una combinación, voy a la iglesia, voy a la playa y por la noche los cierro con el cine. ¡Claro! ¡Y un sushi a la noche! ¡Qué rico sushi! ¿Qué está de moda en tus clósetes, Polita? ¿Qué está de moda en mi clóset? ¡La ropa vieja que hay que botar! Bueno, ya nos vamos a despedir porque ella tiene que correr y yo tengo que correr y además, o sea, de verdad que muchísimas gracias por venir, ha sido lo máximo tenerte aquí, ¡Esta niña es de oro! ¡Oro, oro, oro! ¡Que la vamos a llenar lejísimo! O sea, ustedes prepárense, que además ni siquiera le ponemos apellido porque ella ya se llama Ana Isabel. ¡Ana Isabel! ¡Llegó! ¡Que hoy le vaya a todo el mundo! ¡Un beso! ¡Muchas gracias! ¡No, padre! ¡Qué rico! ¡Te quiero muchísimo! Y gracias a ustedes, espero que disfrutan la entrevista y nos vemos pronto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!